Tres problemas tipos, ¿vale? Primer problema Calcular la fracción En mi clase hay Veintiocho personas Y No, no me gusta Treinta Y doce son chicos ¿Qué fracción de chicos hay? ¿O qué fracción representa a los chicos que hay en la clase? Entonces sería solo dividir la parte entre el total Y simplificar si es posible ¿Te acuerdas de simplificar o no? ¿Qué se puede simplificar? Primero entre dos Y luego entre tres Dos quintos ¿Vale? ¿Y cuál sería la fracción de chicas? Pues si hay doce chicos, el resto son chicas Sería Primero entre dos Y luego entre tres Tres quintos Dos quintos más tres quintos es toda la clase ¿Vale? Calcular La parte Sabiendo la fracción ¿Vale? En mi clase hay Treinta personas Y dos quintos son chicos Y la pregunta es ¿Cuántos chicos hay? Sería Dos quintos Por treinta O dos quintos de treinta Esto sería Dos por treinta Partido cinco Aunque yo prefiero Primero dividir Y luego multiplicar ¿Por qué? Porque me quedan números Más pequeños Yo prefiero hacer Treinta entre cinco Que seis Y luego multiplicarlo por dos Pero da igual Dos por treinta Sesenta Entre cinco Doce ¿Vale? Y la otra es Calcular el total En mi clase hay Doce chicas Que representan No Vamos a poner Doce chicos Que representan Dos quintos Del total ¿Cuántos somos? En la clase En total Entonces aquí te lo dan al revés Aquí te dan la parte Y tienes que calcular el total Cuando te dan la parte Y tienes que calcular el total Tienes que multiplicar Por la inversa De la fracción Que te dan Sería cinco medios Por doce Doce entre dos Seis por cinco Treinta Yo lo veo del siguiente modo Si me dice que son Dos quintos Yo divido la clase En cinco partes ¿Vale? Y dos partes Son doce Entonces cada parte Dos entre dos Que son dos partes Cada parte son seis personas Entonces en total ¿Cuántos hay? Seis por cinco Treinta personas ¿Vale? Pero Yo lo que quiero que entienda Es Que le tienes que dar la vuelta A la fracción Solo eso Pero a mí me gusta Representar las cosas gráficamente Porque es como yo lo veo Este es un tipo de problema ¿Cuál es el problema?